Macbong and friends. ¿Y quién es Macbong, tío? MCBong, tío Manajas Club de fútbol, tío Manajas Club de fútbol, tío Es verdad Bueno, nuestro emblema parece un arma del jodido Call of Duty, tío MNK5 Tú eres tanto guapo Hombre, tanto como guapo Está bien Está pasable Agua para la skin de Gim Lo único que es que nuestro nombre parece un poco Kani, tío Yo soy Kani Falta la H al final, ¿no? No, le falta la B en vez de la V, tío Manco 5 A ver, la madre me da igual Ahora lo tomamos en serio, ¿vale? Bueno, bueno Bueno, chicos, hacemos la jugada Y ya empezamos con él, ¿vale? Hay que estar serios Lo malo es que a Kacic Va a ser difícil avancarte Me comenta un flash por el muro ahora Tú, Guille, tío Deja de darle ideas Guille, guille, guille Ponte aquí, ponte aquí Ponte aquí un momento, ponte aquí un momento Joder Tan lejos, tan cerca y tan lejos ¿Sabes el mongey que esto parece? Yo no he sido, yo no he sido Yo no he sido Empieces en Golems, ¿no? Sí Guay, tío, es que Diosguillo, ojalá mueras Les doy ventaja Es que son monos Ojalá, lo que antes de saber es que había que gastar el flash nada más salir de base Este es tonto, tío No lo pilláis, piquete No lo pilláis Es que Es que antes de ti Press F to fly Press F to new dance Si, la agenda en plan de Uf, ya hacía Pequeño primero Esmaelis, por favor Es que es de límite No, no Joder, ya está lo que hay Llevándose mis pichitos Uf, que justo Como un bolador para el vier Pío, cuatro de oro, tío Esos cuatro de oro, luego está no pey, lo sabéis Es que tengo que estar, tranquilo, tranquilo Es de Rudy, esmaelis, por fi Conciencia también de pasiva Ponte donde estoy yo, hola Espera, me cargo al bicho este Uf, la verdad es que es Tenemos un equipo mazo de tanto Joder, tanto La pasiva de graves es asquerosa, tío Cuando tenga 10 stacks nos tiremos, eh Me va a sacar mucho nivel, tío Eeeeh Perdido dos creeps, joder Nooo Que te calles A mí casi se me ha gastado la pasiva, así que no sé qué es peor Quedas de muflas Estamos jodidos, eh Si, haré para bancarme con Bolívar, eso es que es asqueroso, tío ¿Qué has hecho, Jaime, hijo? Buenas A tío que me ha cogido, sabes que igual que tío ahora Joder, casi me mata, tú Vete, 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 vete Joder ¿Qué has hecho? Pensaba que la esquivaba, tío Buenas, chavales Joder, qué diferencia la parte anterior, eh O sea, habéis mal acostumbrado No, tío, que la caga Hombre, claro que la has cagado, vamos Bueno, tú tampoco, lo has hecho muy bien Tampoco te pongas así muy chulo Joder, al final se me ha gastado la pasión, me cago Uy, es que acabo dos, le pide, pide, pide Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo A por nocturne A esto lo reventamos, eh Si, muere Y nada Joder, que se muere Y esta Uff Ve, que la pillo, que la pillo Me sacaron un nivel Buenísima, buenísima Me ayudita, por favor Me pillas un poco jodido ahora Joder, bien En esta Venga, te lo ponen, sí Joder, que vaya Joder, que vaya Joder, que te lo bufó Joder, que te lo bufó Buen, que doble marrera, te he llevado, eh, Macho Joder, que te lo pide Me ayudó Me ayudó Va, esperan a olo, pero le voy Ya, ya te pusieron Joder, que no me podía Joder, que no me podía Que si, que si bueno, que deje de usar ya mi línea bueno, la está congelando, hijo de puta a ver si puedo entrar por la torre joder, pues tío, me acabo de pedir ayuda a Rudy a ver si te salta, estoy esperando ahora, ahora voy que no, que no, que no, Guille, Guille bueno, entramos mal si, por este se va a ir calentito está, está, está haberle seguido, no teníamos nada no, me no me he pipao bueno, está bien, está bien no es en bot que la lea vuelve, vuelve si, 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 vuelvo, vuelvo, ¿tienes guarda o no? estoy, 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 estoy aquí lo voy a decir claro, me saca tres niveles casi o ayuda o volváis a cagar luego matale por dios bari, bari buena, buena dios, he sobrevivido como un cerdo, tío puedo ir, ¿eh? no, 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 no piquero, no, 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 piquero No, piquero, no, piquero jan tío, pero están con mira, 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 tengo aquí en el doctrin a muerto, tío, es que no, Iros, tío, no la lees, no la lees, por favor mira, mira, que yo tengo a rojo aquí cuidado, cuidado, cuidado que está ahí Rodri, Rodri querías aquí, tío, no ha necesitado info uff pastísimo sword tengo un farm, miños, 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 no te cojas esta guardiaba aquí esta de puta madre, eh, a ver, Rudolfo cuánto se va, vale mira, 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 ha puesto a nuestra línea por fin, tía voy a farmear un poco, no podía farmear va, porque buena se ha quedado todo solo, eh dios, no se ni como sobrevive a eso, eh, piquero, te lo digo pues porque te salgo un poco la, no? no, porque digo no turnes ah, ya porque no turnes no tenia rojo, tío eh, se lo habia robao Gueye en la jugada anterior ah, que esta con doble bufo el de gracia necesitamos ayuda es que va a venir el real, que va a ser flipado vale, vale, ahora voy, tranquilo, siento que no esta ni en... vale, piquero, casi se ha vuelto sin guard te aviso, pero bueno, hasta que se la quedo el problema no es que esta en linea, el problema es cuando venga que va a venir ostia, acaba de saltar, estoy yendo, eh, estoy yendo si le entretienes un poquillo no a ver, es real tiene estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, vamos, vamos ahí tiene guard, tiene guard ya me la suda vale, vale, que malote vives al límite oh, oh, que mal lo he hecho jiji, 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 esta muerto buena, bien chavales, buena piquero tengo ulti ya, eh joder, y ya esta a ver que no, buena piquero, buena buena, buena y que tío, tengo unas botas mal tiene mucha mas probabilidad que yo eh, acaba de salir blue, eh, lo quieres Guille? si, quiero es imprimirme, tío, es ser realistas me van a reventar en linea me sacan dos guibenes estoy aquí, estoy Guille, eh, en blue eh, le doy el blue a Guille y voy para... no pasa nada, piquero, os puedo hacer BBC, eh si, ya, ya topi me estaba un poco... porque estaría bastante bien ¿que se se dice? no es porque me saca 20 minions es que tío, deja de joder a la puta linea es que tío, deja de joder a la pasiva, por favor tío, es muy raro o te tocan unos cómodos los de ahora o unos cómodos los de ahora o unos cómodos los de ahora no son muy buenas, no son muy buenas han tenido más de malo, estás fuerte también lo hemos hecho mal, ya está bueno, vale, vale, que no sé, es lo que quiero, tío que no sé la línea, tío, que no sé la línea, tío que voy a vaya, joder que es que no tenía vida, tío joder, es que Guille, tú Jaime está bajo, pero es que tú trepece más así me hago dos, ¿le matas, Guille? voy a intentarlo, a ver si se queda ah, estoy yendo lo más rápido que puedo, eh bueno, bueno, bueno yo creo que en tres no lo he visto guardear si, si, guardeo dios, no me echo el dos pa' uno, me milagro, tío es real, es real ah, que pena, tío que no sale vivo ni de coña, vamos o sea, por mi polla que no sale vivo no, no no dejamelo gracias lo siento por llevármelo oye, como me ha astoneado 3 como me ha astoneado 3 como me ha astoneado, no lo entiendo vale, vale, está bien tengo que ir para la ventana voy a hacer mejor chico 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 he tenido que aplazar y todo, porque pensé que no llegaba no, 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 forméate eso Jaime que va, que va, que va si lo que quieres es que pierda la experiencia no que luego venga la que comentan claro, porque si Jaime no se va ahora luego Guille está muy hinchado, ¿no? 4-1 si quiero también por niño acercar bueno, Jaime no va mal tampoco joder, el farmeo es lo que me preocupa, tío ya, bueno, pero no sé es que está congelando la línea, tío, que cabrón llevo 36 niños, tío, soy un paquete macho ¿cuánto? igual que yo que mierda, tío, fatal va, va, va si puse cabrón, pues quieres puse a la línea de red, por favor deja de cogerla ha vuelto a traer sin wards, creo no creo que sea tanto la, eh sí, sí, ha vuelto a sin wards ahora voy, tranquila no sé, no he comprado wards, tío pues nada ¿qué? un objeto solo vea que tiene ulti3, eh voy a entrar desde tus hierbas, ¿vale? por si acaso tiene le voy a dejar pulser puedes entrar por aquí, aquí no tiene wards ya, ya, pero entro por aquí, quizás hace mucho más vale, vale bendito escudo de derecho espera que use el salto en mí, porque lo voy a utilizar no, es que está cagado ya no cuida la Q si me quitas esos minions es que ni sale ya va, perfecto hostia, está abajo sí, guana por ti, los tienes detrás, guille vamos, vamos, estamos yendo no, esa guille era ulti va, por kha'zix que está por aquí tú, piquero, si vienes abajo, por favor tu guille está en skype tú, pero, ¿te esperas un segundo? pues no, pues no, porque tengo el real que está aquí en la torre, pero literalmente en la torre oh vamos a por Ari, ¿no? es que es el problema, tío es que es el problema, tío bueno, sí, que hago, me teletransporto, tío no, que vengas no, que vengas te lo he dicho 5 veces es que es eso y has venido de una vez que al top ha sido a 5, tronco bueno para que luego digas que no me hagan que otro no, pero a ver, en proporción si el problema es la proporción es ese bueno sabe, llevo desde el minuto 1 diciendo nos están reventando si, voy mago golem, si espero que aparezcan vale, vale voy cabrones, ¿dónde coño están? cabrones, ¿dónde coño están? cabrones, ¿dónde coño están? comprando comprando si un espado o una cosa así si solo es uno joder es que casi si no se fedea es una parada estoy esperando a que haga el flash para ir a por nosotros esta nocturna queda en top está aquí, mírale yo estoy esperando a que haga el salte en cuanto salte vale, a guardar aquí tiene que guardar nocturna si te tiras, entro venga tío, soy yo como no me ha cogido eso tío tú en medio, bajando a voz no, pero queda aquí piquero lo que hay que hacer es es que se va que esto es aquí sí, pero necesito formearlo también es lo que va a hacer con él, me entra en una pelea y esto vale, a ver, viene si prevé es que no pusieran, si pusieran, no vi por de ayer y es por debajo vale, sabe que nos hace aquí vienen, vienen, vienen vienen, vienen, no es que tirara obra a linterna hostia, hay nocturna, tú, nocturna también fuera, fuera, out guillemith obliga a ari irse a base y podemos tirar la torre, si quieres pues es que aquí no estamos haciendo nada no, de puta madre, aquí vas, stefan, me quedo como quiero ojo, yo te tengo una doble muy rica si tienes ulti, la podías usar, guillem joder, pero ay, buena, buena guay, eeeh no, 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 a este no lo cargamos por lo menos que casi se va a morir eso es ari ¿quién? ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? ulti de real no, no, la ulti creo que ha sido la ulti de real no, no, ulti de real que la ulti de real no me ha matado que luego me ha quitado vida si, con no, 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 no te vuelvas luego que me quedo resfri THEM tienen guard en las hierbas, o sea, yo que te voy tirado de Jaime que no, Jaime, que lo vio vale no tiene flash nocturno yo también lo he visto, tío, si es que va a la ulti de real vale, pues ha sido la torre que si que te tira la ulti de real el tío que te tiene la ulti de real el tío, que bueno que si quieres que ha sido la torre, ha sido la torre da igual, si ha caso es que me ha matado ¿síes, no? Tranquilos, que el resto de líneas vamos bien Nocturne está en top todavía No tiene flash nocturne Nocturne ha hecho una muerte Ah, sí, va a 0-2-1 Una asistencia Está aquí y ya 3, Epic Pero yo no tengo vida ahora Vale, guarden tribus Es que no puedo más quejas, mate Es que hay un punto guardeado Está jodido de pelota Guille, si puedes de alguna forma hacerte la azul, te lo, porque... Para que te ayude, Rudy Baja a Kha'Zix a medio O a nuestro azul, no lo sé Lo voy a comprobar Puede ser perfectamente a nuestro azul Lleva a el muerto de reyza un buen rato Vale, ha bajado a medio Está bajando a medio Bueno, hazte lo, venga, te ayudo Voy a guardar dragón y voy para vos Vale Es que, tío, está jodido de entrar, pero bueno Yo lo puedo intentar, a ver SS, cuidado Por torres, si quieres Mille, ¿tienes ulti? Ari está bajando a voz Ari está bajando a voz Nada, nada, nada Que saben que está... Entra hierbas Tienen guarda ahí seguro Bueno, vamos a comprobarlo Tampoco puse Jaime, no hay cabrón No, no, en estas seguro que lo tienen Que antes lo he visto Lo que quieres pusear Para que no se lleve el parmeo Maripa con avisar SS, ¿tú me vas a guardar? ¿Tú me llevas algún guard? Sí, lo estoy poniendo Toma, es mi puta fe esto, vale Vale, vale, vale Pero nos hemos puseado, que es lo que quiero, tío Y así parme un poco ¿Eh? Viene nocturno, veo Sí, vámonos, vámonos, vámonos Joder, si solo para nocturno Vivis? Sí No, no, no Ha sido automático, así hubo el taunt de ari y decir que lleno Van a drago, van a drago, se guarda, así que Pink Les puedo hacer un buen destrozo No, 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 no Si no lo puedes smitear, no te suicides Vamos a por ellos tú, somos tres Hostia, pues sí que tienen pins, ¿eh? Vamos a por ellos No, eh, no, tú no tenías oráculo Espera, espera, espera un poco, espera un poco Voy ya Si lo viera, podría... No, voy a pelear porque ya voy a morir al día Porto una mierda Hostia No, no, no podía Así que se está bajando Uff Y yo es Guillermo, te he visto Muerto o no, lo siguiente Uy, Dios Vale, vale, voy a formarlo Gracias, gracias, gracias Podría poner un guarden dragón o algo, sería de agradecer Un pink Un pink Vale, déjame ver un segundo, te pillo dinero Tiempo necesito Hasta ahora, es un使unes No mal que rudil alto, lo tiene destrozado Si toma los peste de kis yin Wars, si no veo a los Ares ¿Eh? Empe были y luego me haré esta ley con un azul muy rico contra un pinto pero que hiciera lo que pasa es que en la punta en el ángulo ojo de puta pero no tiene dinero pues ahora va a poner una normal maravilla es la aspecto uff no es que realmente se acabó ya no solo te saca, es que también tiene rojo no, no, si me sacará unos... va bien porque yo a Trial le vuelo y P.G. igual me saca 700 de oro me saca 40 minions cuatro muertes más joder si tengo guardado todo tío todo por acá voy a ir a bote ¿eh? salen ese dragón ellos voy voy entro, entro, entro no, va qué tonto estoy para atrás no piquero no 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 piquero no no piquero no no, me, me, me.aje, me,aje, me,aje, me ¿qué haces? ya cómo aguanto ¿no? La virgen iros, 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 iros ¿qué dices? ¿qué dices, qué dices? es ese mismo buena jane chavales acusar esto mucho tanto poco a cada uno de los que buena jane quien tiene ahora que no vernos me ha sido buena jane en el mar que todo lo que estaba en el área de una todos ahora chico un de los que hay que pasar en la cara como ésta torre no lo hará mucho por ciento por favor de la gran Puedes quitar la siguiente Te banqueo medio si quieres No veo a Kha'Zix Hostia, ayuda, ayuda Si podéis matar a Nocturne Es que sería la polla Hostia, menuda mierda Una mierda de ulti Se me ha pira el ratón Hostia, el puto Kha'Zix Irato, por favor Voy yo Voy yo Lo tiras Bueno, no llego, no llego Vale, pues vamos a pusiarme Vamos a pusiarme Que se ha ido más, eh Vamos a dos mil O igual, sí No le queda a la torre de mí Nada, me la tiro yo Vale Pero podríamos pelear, eh Viene es real, viene es real Sí, que me da Es real, está ahí Lo pillo, lo pillo Cuántos plásticos Eh, casi se está viniendo Yo tengo miedo No, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo, déjalo Viene, déjalo Viene, déjalo Viene, déjalo Sí, vea, vea Viene, vea Viene, os va a cacix Mirale Sí, pues estoy bien Sí, pues estoy bien Sí, no le costó No le costó No le costó Sí La copa iba con azul Os habéis fijado Es que en nuestra casa Salir Vale, van a medio todos, eh Vale, para, 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 para Nuestra azul está Nuestra azul está, eh Si quieres tirar una ulti para limpiar eso Vuelta a mí, vuelta a mí, vuelta a mí Si la tiras sería la hostia Ah, no le he echado el... Yo estoy yendo, eh, yo estoy yendo No le he echado el... No, no, era para defender No, 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 no No, piquero, piquero no vayas Es que estás solo, tío Que da igual Pues vale, no da igual Estás solo vas a morir, adiós Uy Bueno, igual un poco, así No, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo Uf, casi Yo creo que sí que te lo estoy diciendo, tío No regalen muertes, tío Cuanto menos mejor Viene Luego me ha echado hacia la torre Venga Me habían cortado ya la racha De todas maneras Qué cojones Dios ¿Qué, qué, qué? Hola Si tenía los 10 stacks Por eso me he lanzado No, no, no No entiendo Joder, ya está el 3, tío Eh, eh, eh ¿Qué coño? Rudy, Rudy Dragón No tengo ulti Intenta robarlo, coño ¿Cómo? ¿Cómo, tío? Sin acercarme Es que sé ¿Poner un guarda? Aunque sea Tira ya la ulti Que no tengo ulti Otra vez No, no, no Joder Pero me he friado ahí No, tío Digo limpio mid con ulti Os tiráis a por ellos Tampoco tiene Tampoco tenías Joder ¿No ves los putos redondelitos? Es que nunca los miro, tío Sí Tío, debería mirarlo Joder Voy a top Y esta va a ser correosa No, vale Parme Bueno Defiende mid Si te doy Si te vas a poner una pelea en grupo Ya Porque en bot Nos están machacando Tampoco tanto Joder Mira, tío Por lo demás En la torre estamos igual Bueno A ver Ganamos un torre de momento Pero Bien muertos Llevan un poco Y tengo Ahora Ya R3 Retinente Ok Que me quitarás Si por quitar que soy Sí, por quitar que soy Yo que yo estaba yendo por Aiggs Eh, sí por Ahora lo cogeré Por que me lo voy a coger yo Por eso me loco Si puedes venir pa' bajo, macho maravilloso se ha hecho que es una moneda si te voy a tener un torneo caliente al morro y voy cuatro ceros a ver todos lo que yo esto me comió otro punto y me dio un boca o que el líder vamos a usar y también los que le da que te y ahora es un sr en el entorno y la actividad por ella es que viene el vídeo creo que viene yo creo que vienen también sus se trata el pp No, no, intenta frasear a la desesperada tía. Bueno, su kha'zix está jodido. O sea que yo tengo que parar a Ezreal y a Ari. Sobre todo a Ezreal. Kha'zix tiene mucho daño. Y tú Piquero, cuando haya una oportunidad de lucha no te vayas sola por tres tío, espera al grupo, que si nos separamos cuando perdemos. Mi favor. Si consigo tres objetos a la vez que es real. Me ha puesto harto. Cuidado Guillem, no tienes wards, o sea que... Sí, bueno, una abajo. Y ya voy a poner otra. Ojo, lo he quitado Ezreal. Pues me ha quitado 500. Es ese kha'zix. Está ahí en bot. Pues sea que, pues sea. Pues sea, pues sea. Sí, sí, tengo para ver. Está ahí, pero me voy a salir tres, macho. Vale. Me voy a bajar. Me voy a intentar defender la torre y tal. Sí, me voy a bajar. Eh, Baja Kha'zix y no turno. O suben, no, sí. Vale, Kha'zix medio. Pues tú sigue, Rodri, tú sigue, que están aquí, tú. Tres. Vale, aquí tres. Baja Kha'zix. 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 Sí, Kha'zix. Está barriga esa, cuidado que no escoja. Joder. Hombre, si me coja a mí, en realidad nos hace un favor, eh. Pero nos metamos. No veo a Arya. Yo entro ya, eh, yo entro ya. Vale. Vale, casi está aquí. Vale. Defiéndome. ¡Hostia! Páreso ahí. Vamos a tirar esta puta mierda de torre porque me está poniendo a ir a Aria. Pero tiramos siguiente también. Si, si, si. ¿Hasta algo? Dios, que daño tiene Aria, uff. Si Aria sigue ahí, perfecto. El nocturne no puede defender esta. Está yendo Aria. Da igual. Va a sudar del nocturne. Si, también. Que proclas. Me ha pillado Aria. Va a pillado todo. Que sabéis que da ahí. Pues paseando, tío. Que es lo que necesitamos. Pues si. Si no nos va nada a reventar bastante. Que tengo a Aria. Aria de Aria, aria de tu puta casa con eres adulti chavalote. Me va a pillar las botas Tenemos que luchar en grupo, tío Y tenéis que luchar conmigo, más cfd Es que cabrón, no estás nunca Claro, porque estoy pulsando otras líneas, joder Pues coño, pues deja a los demás que puse Y tú acompaña Sí, ¿quién va a pulsar, tío? Estáis todos ahí jodidos ¿Cuándo sale dragón, eh? ¿Cuándo sale dragón, eh? Lo acabo de poner en el chat Yo jodido, jodido, jodido 24, pensé que era y 24 Salen 20, un pill, por favor Sí, nos lo hacemos rápido No, 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 no Y ya te afu, si quieres Está veniendo aquí, eh Está veniendo a la hora Sí, yo también Se ha tirado suurelias, ¿vale? No tiene suurelias Puseo, puseo, puseo esto No, 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 Jaime, Jaime, ven aquí Que va a haber un tiempo ahí Están todos aquí O sea, Jaime, vete No, está Mejor dicho, Jaime, ven No, está Kha'Zix, están Hay cuatro Venga, vamos por aquí, vamos Y estoy seguro Ahorita bien está Pero si no está haciendo ese dragón Vamos a... Voy a usar esta línea Y que tengo que volver Y nos haremos dragón ahí Está haciendo dragón Ahora sí se lo están haciendo, majo Vale, que estoy aquí, tío Que no estoy lejos Venga Venga Dale a Drake Te tengo seguro Pues ya, sí Porque me han cogido a mí Tú venga, venga, venga Solo que Dari, solo que Dari Y ha tirado ulti, eh No sabes dónde estás, tío Vamos a hacer dragón ¿Ha sido ace, no? Sí ¿Y quién ha muerto? Solo Guille Yo que me he tirado Pero descarado Voy a voy con Jaime ¿Vosotros puseos armid? Yo tengo que ir a top Vale, pues que Guille puse a mid Y nosotros Guille, mid, por favor Venga, tío Que aquí se hace En serio Jaime, te he visto super hábil ahí ¿Qué has hecho? Tío, vale He seguido un poco diagonal Tira en el top tú, Dios Vale, quedan para 3, 3 segundos Vale, Tira la ha revivido Tirar una ulti Y los ya Tirarla de mí Sí, hombre ¿Con qué minions? Con los que llegan Vale, vale Está bien, está bien Perfecto No he tirado ni Zonya No me ha hecho falta Me he quedado con Jaime Protegiéndole Bueno, a mí me ha saltado Katitz Con mitad de vida Por eso Que sea como Es la red arruinado Bueno, es que también el 3 Lo ha hecho muy mal Porque me ha cogido a mí Bueno, mi ulti tampoco Ha sido perfecta Es que la has tirado muy Como muy a destiempo No sé, no había nadie Le he bajado media vida Es real Lo único Pero no sé Es que pensé que lo ibas a llevar antes Hola, $1000 ¿Y tú no? ¿Qué es el que más? Esperифándote ¿No es un poco más? Ollana ¿Y tú, qué asi? Aliviarme Vamos a matarte Ayuda, por favor Piquero Voy Vale, vale No viene O М1 Oставo O sea, por chance un poco de lag, todo hay que decirlo, pero se nota, se siente no le doy a dar porque seguro que si lo doy me lo llevo, ten cuidado por ahí como lo tengo guardeado, que quiero ah, tengo la Q siempre lista oye, Guille, una pregunta, ¿te sobra la pasta? te digo, 100 de oro y te quitas lo digo porque un oráculo vendría de puta madre la verdad que pone muchos words por eso nos hemos hecho ahora dragones 31 o sea, quisiera más de un barón estoy yendo a mid, voy lo más rápido que puedo que puse harto, Pimid Jaime, uff es lo malo que les ha pasado, solo se ha fedeado nosotros estamos guillos, estoy yo también, o sea, si queréis pelear si, piquero no, piquero ha aguantado podríamos luchar otra vez, tío si, 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 podemos perfectamente tira a ulti, ahora si Rudy no, no, porque tiene suurelias va, pues eso no me va a pasar vamos a forzarme, vamos a forzarme vamos a forzarme, vamos a forzarme a ver, tengo ulti, pero ahí, ahí, ahí me están friando un poco, estoy un poco joder, te gusta pelear por un fantasma, tío que me suele hacer ha sido muy heavy, eh si queréis entrar es el momento entra piquero, si quieres no, 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 todavía no cuando ellos llegan ahora, 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 ahora sí, joder, ahora sí que es el momento, vamos a por cacique, a por cacique que me hagan focus, que me hagan focus a mí que tengo zonias uno destrozo, chaval joder, tío, a por cacique joder, tío, a por cacique algo cuatro saltos, que los he contado eh, si alguien puede ir a bot los demás pusimos da igual da igual esto da igual que puse eso va, tiramos hasta la torre de inhibidor, eh inhibidor también inhibidor también es que intendente venir no, malestar Jaime Yo tengo zonias, eh, o sea que... Hostia putada. Vamos, vamos, tira a torre, tira a torre, que si no podemos pelear ahora sí. Vale, vámonos, 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 piquero, vámonos. Eso no lo tiramos, vámonos. Vamos, ya top, ya top. Yo vaya, ya otro, no puedo. Voy yo, voy yo, voy yo top, si queréis. Que necesito ferrar. Si vais a esa altura, por ahí cortáis los minions. Ya, pero mira la torre. Si, bien. Dejadme, por favor. Me necesito para la fanzón. 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 Por favor, por favor, no. Eso es eso. Bueno, me he estado en el equipo. Jaime, tu rojo, está rojo. Si quieres, vamos. Sí. Necesito para esta tierra. Va a pasar a dejar guardia varón, eh, quizás. Sí, callo mío. Sí, 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 sí. Están por varón, eh. Han ido todos a varón, eh. No, tres está guardando nuestra juguera. Fue menos mal que hemos puesto ahí un par de wards, tío. Voy a poner más. No debo. Está de regala ahí haciendo el muñe. Está, mira. Si le das un chusquillo, joder, qué chusquillo. Estoy yendo a ello también. Venga. Venga. Yo estoy. No, la turre tampoco está. Qué acercas, tío. Te voy a haber matado, por lo menos. No, tengo a Sonya. Si llegabais vosotros no me mataban ni de coño. Eh, varón, ¿no? Ahora sí que podemos. Espera, 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 que no sé si tengo power move. Y no está, Jaime. Bueno, vale. Sí, voy a pusear top mientras. Sí, sí, pusead. Yo me he quedado aquí en mitad. Pero no luchéis, eh. No luchéis. Ahora sí que no. En medio no luchéis, solo pusead. Bueno, si te ayuda Guille, que es el que mejor pusea del equipo. Mira, cacix, cacix, cacix. Señor 18 hace un buen rato. Guille, Guille. Cacix. O no. O sí. No, claro no. No, 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 no. Bueno, Diego, no luchéis pues, toma. Ha sido un, o sí, o no. Eh, dragón, acaba de salir el dragón. Eh, Rudi, por favor, ven. Sí, estoy volviendo. Tengo relays. Va a tirar, va a tirar el gancho. Hay un guard aquí, eh. Cuidado. Qué asco me da. ¿Y si vamos a varar nosotros mientras? Tú ve, tú ve vaciando la piedra. Ve vaciando la piedra hasta que llegue Rodri. No me ha llegado. A mí que me den, eh, que tengo... Cuidado Jaime, cuidado. Joder. Me voy a quitar, eh. Lo ha bajado. Estoy entrando, voy a entrar, voy a entrar. Vamos, eh. Guille, inicia, Guille, inicia si quieres. Guille, inicia, Guille, inicia. Sí, 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 inicia, inicia, inicia. Dale al bukake. 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 Dragón, ¿no? Pillo a... No, porque es bueno el dragón. Y ya va Ari, pero bueno. Y ahora hay dividor, eh. Sí, sí. Hombre, como lo sabes. Es que tenemos un teamfight brutal, pero vamos. No quieres maitear por si hace falta un mano. Es que no me focusean nunca, tío. Todavía no he tenido que tirar zonias, tío. Vamos. Y luego a top, luego a top, vamos. O sea, vete tú a top, Rudy. Jaime y yo nos sobramos. Mira la vida con la que me han dejado, eh. Mira que liar. Mejor. Mira, a mí también. Si a mí también me han focuseado. Si es que es lo mejor. Yo no estaba del teamfight, tío. He tenido que plasear dentro del teamfight. No estaba. Vamos a top, vamos a top. Yo voy a top. Yo creo que su fallo ha sido que están subestimando mucho a Jaime. Porque como va muy mal en línea, dicen, buah, a él no que va muy mal. Pero Jaime hace un daño del horror ya, eh. Aunque parezca que no. A ver, en early game todavía, pero ya que estamos en un mid game bastante largo... Tío, pero ¿qué le ha hecho focus a Jaime? ¿En qué teamfight? ¿Kathix una vez? ¿Kathix una vez? Dos veces, dos veces. Con dos de vida, tío. Con dos de vida, tío. Le pillas, adiós. Está muerto ese. Hombre, qué robo. Que juego de ahí tanto, tío. Me lo había currado mucho. Tírate. Si no está el que hace daño. Uff, cuidado, piquero. Ya, ya, ya. Me estoy pirando. ¿Vas a seguir, Kathix? Me di la vuelta y lucho. Tengo zonias. Aquí, aquí, aquí. Luchamos el correo. Mira, focus a Jaime. Estaba clarísimo, tío. Si van a tirar a por mí como perros, tío. Se han tirado y ha sido como... Ha sido, Zonias, se han quedado quietos, sin atacar. Y Jaime, pum pum. Y tú, piquero, pum pum. Y ya está. Eh, no te puedes tirar así encima con un Kathix, sin papel, tío. Podemos ir a varón y terminamos ya, eh. ¿Qué me puedo pillar ahora, chavi? Yo me quedo aquí dando por culo, tío. Y ya, piquero, si puedes, si tienes pasta. Tú, no me dejabas salir un Kathix. Sí, pero es que me sobran, tío. Y no me quiero pillar un pink solo, tío. Pues pilla dos o tres, joder. Vale. Vale, pilla un oráculo ya. No, por culo. Vale, pues un oráculo. Tú, mirar cuánta vida le he quitado el Ezreal solo de... ¿Sabes lo que vendía miedo? Llegando, Guillermo. Rando Insoment. Bueno. Joder, a buenas horas me lo dices, tío. Me voy a pillar al Weizen. Vale, me voy a entrar ahí. Sí, me voy a entrar ahí. El Weizen es alacra, tío. Weizen a mí me mola, tío. Segundo, voy a guardar. Tiene una esencia mágica. Vale, que lo quieres. Nea, pero poca. Hombre, la verdad es que para la pasiva de Bolicerla... Claro, tío. Para la W le viene muy bien. Pero si tiene una esencia mágica. Con esa varón, que piquero está con un oráculo. Si veis algún guarda, decídmelo, porque voy bien sin mirar la cara, así que... Uh. Uh, no te vienes nada. Vale, voy. ¿Qué pasa? No te vienes nada. Ahí estamos, ¿no? Pues ven. Pasa los Hardcore, ¿no? Por eso también. ¿Así? ¿Así? Pues toma. No tengo flash, tío. No hagáis eso, toméis envidia. Yo te lo tiraba ahora mismo en frente de todos a la torre. Bueno, han cogido nuestro tanque. ¿En serio? Bueno, Dios mío, sin querer acabo de... Oye, si yo igual alguien se ha metido hasta adentro. Ah, el Rodolfo. Muero. Ah, lo sabía. He muerto una vez. No, tío. Iba a 10-0-17, tío. Joder. Tío, no. No tiene que haber muerto. He hecho el subnormal, joder. No, pero lo rindáis, tío. ¿Lo rindáis, cabrones? Es que lo hemos petado.